Pues aquí estoy súper contenta porque estamos con Clau Ovalle, la fundadora de Chicken Ride, y yo estoy con ella porque siempre tiene muchas cosas que contarnos y muchos emprendimientos. Estamos haciendo una gira por México porque queremos llevar esto que ya estamos viviendo aquí en la Ciudad de México a las mujeres de otros estados y luego irnos a otros países. O sea, nosotras ya tenemos dentro de la comunidad mujeres de todo México y de Latinoamérica de recorrer México en tres etapas de tres estados cada una. La primera es Metepec, Morelos y Querétaro, que vamos a hacer este año. Ya fuimos a Metepec el 12 de octubre, estamos en Tequesquitengo. Está padrísimo, hay pláticas, es mucho desarrollo personal, o sea, de esas pláticas que te aportan. Vamos a tener algunas de motos, en este caso vamos a hablar de cómo armar tu botiquín de primeros auxilios, qué hacer en caso de alguna emergencia en moto. Y bueno, tenemos espacios para interactuar entre nosotras como tipo networking, para conocernos y además que puedas tú presentar tu negocio, tu producto para que nos empecemos a promover entre nosotras ya a nivel local y a nivel nacional. Luego vamos a Querétaro el 16 de noviembre. Aparte, quiero mi moto y no sé con quién jodan. Te apoyan muchísimo desde el principio, te acompañan hasta la gente, yo he visto que hacen eso, a recoger tu motocicleta. Está increíble esa comunidad. ¿Qué más me puedes decir? Pues mira, de la gira... ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde sale la idea? Sí. ¿Cómo se te ocurrió? Yo siempre quise, o sea, yo ya tengo dos años mínimo que quiero hacer esto, o sea, que quiero llegar a otros estados, quiero llegar a otros países, pero digo, bueno, ¿cómo no? Era como organizarlos, ir a hacer scout, de hecho la próxima semana voy a hacer scout en la Querétaro, en los Ateques, pues imagínate cuando ya vayamos más al norte, ¿no? Que Guadalajara, Puebla, Morelia, Monterrey, entonces va a estar padre por ti fomentar también el que estamos viajando de decirles a todas, miren cómo sí se puede y vamos a llegar a todos estos lugares juntas, ¿no? En comunidad. Luego fue como un... También necesita ver la estructura interna dentro de She Can Ride para que podamos sostener a tantas mujeres y que nos sintamos cómodas y que esté organizado, porque creo que algo que nos caracteriza a las mujeres es que necesitamos entrar a un lugar donde se sienta que hay un espacio ordenado para todo, entonces todo este tiempo estuvimos organizando She Can Ride de tal manera que podríamos tener, pues, los diferentes grupos, quién se organiza esto, quién se encarga las rodadas, quién va a hacer lo scout, ¿no? Hacer una logística, depende de tu habilidad, tú te ofreces y la verdad es que eso se me hace muy padre porque también estás haciendo algo que te gusta. Aparte de rodar, organizar, vamos a estar al pendiente de ya algo más que quieras, ¿verdad? Sobre esto de la gira, estamos organizando detrás de las nuevas como pilares que se están poniendo, que se están como promoviendo, como presentando para hacer las juntas, barredoras, entonces estamos ganando de todos lados. Monitores, monitoras, todo lo estamos haciendo nosotras, entonces fomentamos que cada una mejore en todos los aspectos, como persona, gestión de grupo, gestión de grupo de organizada y también a la hora de las rodadas. Tenemos como barredoras en coche, en moto y todo, eso es lo que estamos haciendo y se está generando una comunidad súper bonita porque ustedes saben que viajar es padrísimo, pero viajar en grupo o con amigas hace que se genere unos lazos y conexiones increíbles para toda la vida. Aunque realmente viajar con amigos y con amigas no tiene precio, viajar en grupo, todos somos iguales, hay una hermandad muy padre, gracias, te felicito y estamos súper al pendiente de ti y de todo lo que vas a hacer. La vamos a seguir y vamos a hacer varias cositas ahí con ella y les vamos a seguir informando cómo va, gracias chicos. Muchas gracias. Chao.